¿Usted ha visto que el país está militarizado? Lo que sí es necesario, la participación de la defensa y de la marina en actividades de seguridad pública, que siempre lo había hecho, pero hoy en día tiene un permiso. ¡Vaya la bandida! Y no solamente eso, sino que personajes como Inés Gómez Montt, Carlos Salinas de Gortari, Beltrones, Margarita Zavala, entre otros, utilizaban para llevar mercancías, manejar negocios muy grandes, como flotillas de taxis aéreos, esto y mucho más. Pues ahora nos da esta grata sorpresa de que ya está bajo el control de la federación y que, bueno, se les acabaron los negocios. Junto con esto, decomisan casi 10 toneladas de posibles sustancias ilícitas. Y como si eso no fuera poco, pues también nos comentan que llegaron más de 500 elementos al puerto de Acapulco para tener el control de todo este sistema y movimiento de grupos de la delincuencia organizada. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se puso verdaderamente bueno. Y es que, como podemos ver aquí, la CEMAR asumirá el control del Aeropuerto Internacional de Toluca. El plan es que el Aeropuerto Internacional forme parte del grupo aeropuertario Casiopea-IS y concentre en la aviación privada. Fíjense nada más, hay dos aeropuertos, particularmente en todo nuestro país, que se dedican precisamente a la aviación privada. Uno es el aeropuerto de Toluca y el otro es uno de los aeropuertos que se tiene en Monterrey. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estos dos estaban siendo utilizados para negocios muy turbios. El de Monterrey, pues ustedes recordarán el caso de Devaney, pues fue precisamente cerca de este aeropuerto donde fue vista por última vez, donde le avisaron a sus padres que ella se encontraba con vida cuando ya tenía varios días de desaparecida. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, se dan cuenta que ahí operaba una red a lo largo de toda nuestra frontera para pasar personas a Estados Unidos de manera más particular a mujeres, ¿no? Obviamente no por tema de papeles ni de que las pasaran allá, no, sino pues para entregarlas en Estados Unidos, ¿no? Una situación muy delicada, pues bueno, ahora el aeropuerto de Toluca, también que fue lo que sucedió en este lugar, se llevaba a cabo en su mayoría negocios con personas muy importantes, taxis privados aéreos, y pues por supuesto el tema del manejo de sustancias. Aquí tenemos precisamente las declaraciones de Rosa Isela respecto a todo esto, que es muy importante, ¿no?, que ella siga trabajando por el bien de nosotros al frente de la Secretaría de Seguridad. Vamos a escucharlo. ¿Usted ha visto que el país está militarizado? Lo que sí es necesario, la participación de la defensa y de la marina en actividades de seguridad pública, que siempre lo había hecho, pero hoy en día tiene un permiso de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Congreso, para participar en actividades de seguridad pública. Pero yo lo que digo siempre es, ¿en qué momento deben salir las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública? Pues cuando ya no se necesiten, ¿cómo van ellos a salirse de un lugar donde se sabe de la necesidad de su trabajo, de su labor? Nosotros no creemos que esto se deba hacer de manera unilateral, ya me salgo ya. No, lo que tiene que hacer es consultar con el gobernador, consultar con el presidente municipal. Oye, ¿sientes que tu Secretaría de Seguridad, que los policías ministeriales ya pueden en este lugar y que yo me salga? Sí, pues ya vámonos. No, nadie quiere estar necesariamente en un lugar. Si usted también se fija, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues ahí está la Guardia Nacional en algunas colonias, pero no está en el centro de la ciudad o en algunos lugares. Está donde se necesita, donde el territorio, donde hay más delitos, ahí va la Guardia Nacional, pero pues no ve al Ejército y la Marina patrullando en la ciudad. Entonces, ¿dónde está? Dónde se requiere. Y bueno, estas fueron sus declaraciones. Evidentemente, pues aquí fue algo mucho más grave lo que estaba sucediendo y por eso se tomaron, ¿no? La decisión de llevar a la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque el Aeropuerto Internacional de Toluca es un escenario para el transporte de sustancias, ¿no? Como podemos ver aquí, invade la delincuencia este aeropuerto. Vean nada más cómo transportan este tipo de sustancias. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues no nada más era un lugar de fiesta para los grupos, sino también, como mencionan aquí, un centro de poder y negocios sucios. ¿A qué se refiere? Pues bueno, imagínense nada más aquí, como podemos ver, son dueños de jets privados o clientes de las empresas de taxis aéreos que operan en Toluca, entre ellos Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Hank, Claudio X. González, María Asunción, Ambrú Zavala, Emilio Azcárraga y Juan Armando Hinojo Sacantú, pero también Miguel Ángel Osorio Chong, Emilio Gamboa Patrón, Mario Fabio Beltrones, Rosario Robles, Margarita Zavala, entre otros. Y un dato muy importante, ¿no? México es el segundo país con la mayor cantidad de jets privados, con 950, detrás de Estados Unidos y el tercero en helicópteros después de Estados Unidos y Brasil. La mayoría de ellos cooperaban en estos dos aeropuertos que les comento. El resto de los aeropuertos también tienen hangares privados, eso es bien sabido. No es un secreto, pero pues el hecho de que estos dos se cerraran y se hicieran exclusivamente para estas personas que vemos aquí, sinceramente a mí me parece algo muy asombroso. Y lo peor de todo es que personajes como Inés Gómez Montt, pues son socios de estas aerolíneas de lujo o de estos taxis aéreos, como lo mencionan, que aparte son utilizados para el transporte de sustancias. Lo vimos en el caso de Vicente Fernández, que él pues tenía, tiene su línea de taxis aéreos y pues ahí era utilizado para esto, con Joan Sebastián lo mismo. Entonces no es la primera vez que personas involucradas en el negocio de los taxis aéreos se ven involucradas también en negocios de venta de sustancias. También como lo mencionamos en el caso de Marcelo Ebrard, que se usaba vuelos privados para hacer proselitismo y como podemos ver, trabajadores del aeropuerto de Toluca afirmaron que frecuentemente realiza vuelos privados. Ahí donde les comentaba en un video anterior, que ahí dicen que se registra con el nombre de Marcelo Gómez, fíjense nada más, de acuerdo con el trekking del avión el candidato salió el 27 de mayo a las 8.50 horas del aeropuerto Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México al aeropuerto Plan de Guadalupe arribando a las 10.03 Aquí también se menciona más de su plan de vuelo pero qué es lo que sucede, bueno de igual forma los empleados aseguran que los miembros de la tripulación tienen la orden de falsear las bitácoras de vuelo e información y nombres de los pasajeros de acuerdo al plan de vuelo de Saltillo a Morelia Ebrard utilizó el alias Marcelo Gómez el ascenso y descenso a la aeronave se realizó dentro del hangar para simular que está vacío fíjense nada más, lo que hace el excanciller es una práctica que realizan de manera recurrente varias empresas permitir llevar a cabo los abordajes a puerta cerrada es decir, dentro de los hangares para evitar que se tomen fotos o videos desde lejos una situación muy delicada que en mi parecer y mi opinión puso a Marcelo Ebrard en el lugar en el que se encuentra el día de hoy después de todo este que finaliza el proceso democrático interno de Morena pues bueno, como les digo, la Secretaría de Marina también llevó a cabo un aseguramiento de varias toneladas en las costas de Acapulco Guerrero y por eso se vieron en la necesidad de no solamente mandar a la Secretaría de Marina a este aeropuerto de Toluca sino ahora también mandar a resguardar el puerto de Acapulco con más de 500 agentes de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional vean nada más pues así está la situación queridos amigos la verdad es que esto se está poniendo bastante bueno cada vez el presidente López Obrador nos sorprende más y más con esta mano dura con esta mano firme que está poniendo a todos estos delincuentes acostumbrados durante años a hacer lo que se les daba su gana pero bueno, hoy las cosas ya cambiaron y tenemos toda esta nueva situación a mí me parece algo extraordinario el hecho de que nuestras denuncias que vamos a hacerle que le llevamos al presidente López Obrador tengan este tipo de trascendencia que un día es una pregunta y el día de hoy ya está materializado con 500 agentes en el puerto de Acapulco con la Secretaría de Marina en el Aeropuerto Internacional de Toluca que ya se va a regularizar todo esto y de verdad al menos yo me siento muy orgullosa de todo este trabajo y queridos amigos quiero invitarlos a que me dejen aquí en los comentarios ustedes qué opinan al respecto qué creen que vaya a pasar con todos estos famosos y poderosos qué hacían sus negocios dentro del aeropuerto de Toluca yo estoy segura que van a estar muy molestos y se van a lanzar en contra del presidente López Obrador te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos esto es La Bandida y nos vemos en el próximo programa ella se gana o se vive en la vida orando le llama María la bandida y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa